El capítulo comienza mostrándonos algunos de los subjefes y posteriormente, vemos como los infectados atacan una planta de químicos tóxicos, aquí se puede mencionar que los infectados que salen son personajes del fandom, de los cuales reconozco a algunos como Mari, Alex, Ana etc. Luego vemos a Poison que sigue encadenado, y por cierto su armadura fue hecha por un científico experto en armas, el ataque continúa, los soldados ponen resistencia, pero no hay nada que puedan hacer contra los infectados. Esto se pone mejor cuando llega Kudeli a la planta nuclear, luego vemos a un miembro del imperio o gobierno como quieran decirle, preparando todo para escapar y libera a Poison para que sea la distracción, los infectados comunes no son rivales para Poison, pero veamos como le va contra Kudeli, Poison se cuestiona el por qué lo atacan cuando él solo quiere escapar, pero no sabe que ahora debe pagar los pecados que ha cometido. La batalla está muy igualada el mínimo error le podría dar la victoria al otro, la armadura de Poison queda muy dañada solo con la parte inferior, pero parecía que había ganado, pero Sebas reanima a Kudeli y logra atrapar a Poison y lo lanza para que se hunda en el mar, luego vemos escapar al miembro del imperio mientras habla con el abogado del monarca y al parecer tienen un plan pero, mientras hablaban Kinda apaga la planta nuclear, posteriormente vemos a varios infectados y al final del capítulo, vemos a una especie de super soldado. Como ya dije la mayoría de personajes que salen son del fandom, en la planta nuclear también hacían experimentos con Poison por diversión y su armadura fue hecha por un científico del gobierno experto en armas, que Kinda apagara a la planta nuclear puede causar algo grave pero no estoy seguro, si Sebas no hubiera interferido lo más probable es que Kudeli muriera, si bien se menciona al monarca no tiene aparición como tal en el capítulo, y eso sería todo por el video de hoy el próximo será sobre Monster Amnesia y un video especial que seguramente salga el sábado.